Hola a todos y todas, bienvenidos a WeBaloon, Conversaciones con Sentido, el programa de podcast que hacemos con mi amigo David Sangristá. Hoy trataremos un tema muy habitual en el mundo del autoconocimiento, que es este famoso equilibrio entre el ser y el hacer, lo que los ingleses llaman el being y el becoming. Algunas veces también se habla de la mente menguante o la mente pensante. El being es aquello en donde nos situamos cuando estamos y aceptamos el momento y no necesitamos nada más. Todo es perfecto, estamos en paz, fluimos y conseguimos estar en la realidad sin necesidad de hacer nada más. Estamos ahí a gustito y cómodos y no hace falta que pase nada en la vida. Está todo resuelto y por tanto podemos estar allí todo el tiempo. El becoming en cambio o el hacer o la mente pensante es aquella que necesita hacer cosas en la vida para conseguir retos y para conseguir cumplir los sueños que tiene uno, para conseguir ser aquello que deseamos ser, conectar con nuestra esencia y luchar por conseguir algún objetivo, conseguir un trabajo, conseguir una familia, conseguir ser alguien extraordinario en algún deporte, etc. El becoming es la fuerza, son las motivaciones que nos mueven hacia una dirección que conecta con lo que somos nosotros. El becoming tiene propósitos, el becoming es inconformista, el becoming necesita expresarse, el becoming no está a gusto aquí y ahora porque se está esforzando para hacer algo. El aquí y ahora muchas veces tiene más que ver con el placer, el becoming tiene más que ver con la satisfacción. Es decir, he luchado por algo que he conseguido y que tiene sentido para mí, he levantado mi propio negocio, he conseguido ser alguien importante o he conseguido realizarme en esto o en lo otro. Por ejemplo, ahora hoy leía un estudio muy famoso de Harvard que lleva ya 75 años haciéndose que ha demostrado que las personas, ha seguido a un montón de personas durante 75 años y lo que ha demostrado es que la cosa que les hace feliz es de verdad, el único factor común que correlaciona plenamente con la felicidad es lo que llaman la lacría personal. Lo que quiere decir es aquella gente que continuamente está haciendo regalos y dando las gracias a los demás, aquella persona que vive entregada hacia los demás. Son pequeños regalos emocionales muchas veces, son pequeños regalos cositas, detalles, historietas que haces y tal cual. Y automáticamente he pensado, me voy a hacer un propósito, me voy a hacer un propósito de tener más a la cría positiva. Esto es lo que hace felicidad, ya está, ya lo tengo, no hace falta aquí buscar 20 años, me voy a hacer el propósito de conseguir más a la cría positiva en mi vida. Por tanto, ya no me siento tan a gusto aquí y ahora, porque ahora ya tengo algo a lo que quiero buscar y algo que voy a perseguir. Normalmente, los propósitos y el becoming y la mente pensante suele tener tres grandes problemas o tres grandes temas con los que lucha. La primera es la presión del conseguidor. El conseguidor es alguien que lucha y se esfuerza y que por tanto al lucharse de ese esfuerzo, a veces sí que es verdad y después lo veremos, que puedes luchar y esforzarte desde el bienestar y desde la conexión con un amigo. Pero normalmente, casi siempre cuando luchas por algo y cuando te esfuerzas, pues hay una parte que hay una presión y hay algo allí que es desagradable. Sobre todo cuando eres un superachiever, pues estás siempre como presión. Que además está, la segunda cosa, estimulada por la comparación social. Cuando estás muy en el becoming y en el llegar a ser, pues te importa mucho la comparación social y el quién es quién y dónde estás y lo que haces respecto al resto de la gente, etcétera, etcétera. Y después, lo que pasa también, y esto está muy demostrado, es que las victorias son muy efímeras. Dan Gilbert, que es un famoso neurocientífico, él ha demostrado lo que llama la felicidad sistémica, que es que nos acostumbramos a todo cuando conseguimos nuestros pequeños éxitos. Nos duran muy poquito y automáticamente generamos nuevos retos. Y cuando no los conseguimos, hacemos una cosa que se llama la disonancia cognitiva, que es buscarnos argumentos para justificarnos de por qué no lo hemos conseguido y rápidamente buscamos otros retos. Por tanto, vivimos permanentemente en victorias y fracasos efímeros que pasan muy rápido y que rápidamente nos ponemos en modo de perseguir otro objetivo y otra cosa. Por tanto, la gente que vive permanentemente en el becoming vive con continua presión, comparándose socialmente continuamente y después de esforzarse mucho y de mucho y mucho tal, cuando consigue los retos y cuando consigue los hitos, son muy efímeros y pasan muy rápido. Entonces, bueno, ese es el flujo y el drama de los super conseguidores y el problema que normalmente tienen. Normalmente los super conseguidores, como por ejemplo, toda la filosofía de Tony Robbins, del éxito y continuamente conseguir ser la mejor versión de ti mismo, pues tiene estos defectos. Los que están en el being, como por ejemplo Lecartole y toda esta peña que también trabaja en la ciudad, tienen también el defecto contrario muchas veces, que se abandonan. De hecho, hay algunos libros muy interesantes de seguidores de Tole que le critican por qué esta gente, al cabo de un tiempo, se vuelve gente que se dejan llevar y que no se esfuerzan y que acaban muchas veces gordos y de jaos y abandonados. Entonces, bueno, probablemente ni una cosa ni la otra. Ni tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos, ni tenemos que abrazar la peor versión de nosotros mismos y nos tenemos que mover en alguna especie de equilibrio en todo este tema. El flujo de un propósito, normalmente cuando nos lo hacemos, y ahora me echo este de la alegría positiva, a ver si lo consigo. Le voy a darle unos mesetillos y a ver si lo consigo. Normalmente, la vida de un propósito es la capacidad energética que le pones a ese propósito. Ahora estoy motivado. Ahora me he convertido en un motivado. Estoy motivado con la alegría positiva, durante unos días me durará, y estoy motivado. Y por tanto, tengo una arrancada de caballo con esto. Quizá en unos días me saldrá otra cosa, porque la vida está hiperestimulada y porque estamos en 25.000 guerras, y automáticamente haré la parada de burro. Y entonces, automáticamente abandonaré ese propósito y haré lo que Nietzsche llamaba el eterno retorno. Volveré otra vez a la orilla de la playa, al mismo lugar de siempre, y seguiré siendo la misma persona de siempre. Y continuamente nos sucede que nos hacemos un montón de propósitos, muchos de ellos a final de año, siempre queremos cambiar, hacemos un curso, un máster, asistimos a un seminario, vamos a un retiro, leemos un libro, y después resulta que al cabo de un tiempo nos vemos otra vez de nuevo siendo los mismos. Y ese es muchas veces el drama del propósito. Y ahí es muy importante hacerse, cuando uno se plantea unos propósitos de cambio, hacerse dos grandes preguntas. La primera es, ¿quién se hace el propósito? Nos parece que nos lo hacemos nosotros, evidentemente, porque el propósito se hace nosotros. Pero ¿estáis seguros que no se lo hace vuestro personaje moralista, vuestro controlador, vuestro juez, vuestro personaje hiperresponsable, la voz de papá, o se lo hace de verdad la voz de una conciencia equilibrada que conoce profundamente todas las voces que hay dentro de uno? Si no sale desde el corazón, desde el auténtico, desde la esencia de uno, va a ser muy difícil que el propósito tenga éxito. Porque la segunda pregunta es, ¿contra quién estamos luchando con un propósito? Cuando no eres consciente de tu enemigo, y normalmente cuando sale desde la voz del moralista, no es consciente del enemigo que tiene en casa y no acepta al enemigo que tiene en casa. Y si no haces consciente a tu inconsciente, como decía Carl Jung, le llamarás destino. Y entonces lo que nos pasa es que continuamente caemos en la misma piedra. Porque no aceptamos a nuestro personaje perezoso, o no aceptamos a nuestro personaje supersexual, o no aceptamos a muchos personajes oscuros que también conviven dentro de nosotros y que actúan en contra de muchos de los propósitos que nos hacemos. Todo eso no quiere decir para nada que no nos tengamos que hacer propósitos. El problema de Tole, que decíamos antes, es que vale estar todo el tiempo en el being y aceptar continuamente lo que hay en la realidad sin pensar mínimamente qué queremos ser en la vida y elogiando un poco el underachievement. Hay un libro muy famoso que se llama El elogio de los underachievers. The underachievers manifesto se llama. Y básicamente te emplaza a no hacerte ningún tipo de propósito en la vida. Y yo no tengo tan claro que por ahí también sea el camino. Yo no quiero ni la frustración o la presión del superachiever y del que quiere continuamente conseguir cosas, pero tampoco quiero ser un super underachiever que me conforma con fluir con la vida sin plantearme para nada cosas que quiero ser. Y ahí sale la gran pregunta. La gran pregunta que yo me hago es ¿es posible estar en el being y en el becoming al mismo tiempo? ¿Es posible estar en el ser y en el hacer al mismo tiempo? Y ahí es muy relevante el concepto espiritual del desapego. La importancia de soltar y desapegarse. Y ahí es cuando conseguimos decir oye, quiero esto, lo siento, pongo mi foco en esta dirección, estos son mis propósitos, disfruto el camino y si llega bien, bien, y si no, también, porque ya sabemos lo que pasará con las victorias efímeras o las derrotas efímeras. Pero al menos pongo una dirección. Pongo una dirección hacia donde yo quiero ir, pongo mi foco hacia ahí, intento que el universo, y ahí los místicos dirían que el universo te lo brinda, de verdad, los que son más científico-materialistas pues dirán que sencillamente focalizamos nuestra mente en algo y entonces eso hace que pase. Y entonces, nos apegamos de alguna manera a nuestros valores, a lo que deseamos, y después el mundo nos acaba brindando algo parecido. No nos tenemos que fijar en los símbolos, en lo concreto, nos tenemos que fijar en los valores, porque a veces los valores se expresan en la realidad de formas diversas y ahí hay que aceptar y hay que disfrutar el camino. Yo ahora cada vez más, como consejo práctico final, lo que hago es, los domingos, pues me hago un poquito toda la agenda de la semana, que la intento enfocar hacia mis valores y hacia lo que yo quiero. Pero una vez estoy en la semana, en cada parte de la semana, pues que estoy ahí, sí que intento estar. Estar y ser. Y ser y disfrutar en lo que estoy. Y no cuando estoy en una cosa, estar mirando el móvil con siete otras cosas, pensar qué tal, estar en otros becoming mientras estás en un becoming, ¿no? Entonces, no, hay que, o al menos esa es una fórmula que yo pienso que tiene un cierto sentido, hay que intentar ser en todo momento, fijándonos, pues eso, una dirección, un norte, un horizonte hacia el cual dirigirnos. Por tanto, y como final, yo voy a poner mi horizonte en la lacría positiva. Voy a intentar, a ver si soy capaz, de poner mucha atención e intentar ser una persona que esté más atenta y cuide más los detalles hacia los demás y sepa dar más las gracias. Tengo unos ciertos problemas, porque tengo unas ciertas limitaciones y voy a ver si lo consigo. Ese va a ser mi horizonte y voy a poner mi energía allí y mi foco y a ver si soy capaz de llegar y conseguir este equilibrio entre el being y el become. Bueno, espero que os haya gustado este audio, ha sido un placer compartir este momentito con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!